La palabra es la misma ayer, hoy y por hoy. Siempre. Hebreos 13.8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Salud, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenida a casa Israel, casa integral. Originamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Un tema apasionante de semana, el de repente, lo que ocurre sin que probablemente lo esperemos. Y qué mejor dar comienzo a esta historia a partir de 1938, un día 9 y 10 de noviembre, cuando en Alemania todo el ejército nazi decide, por orden de Adolfo Hitler, exterminar la comunidad judía residente en esta región. A esto, a este de repente, a este acontecimiento, se le ha conocido como la noche de los cristales rotos. Muchísimas gracias a todos ustedes, amados hermanos, quienes me enviaron sus mensajes. Para muchos de ustedes, entiendo, fue la primera vez que escucharon esta historia. Gracias por estar atentos, ese es el propósito del programa, aprender cosas nuevas, especialmente de nuestra historia. De nuestra historia, hablo en el sentido universal, la historia, cada nación, cada pueblo, cada cultura, cada etnia, tiene una historia. Y es importante que toda esa historia, la tengamos siempre presente alrededor de la Geo-Torah. Es decir, lo que la Torah nos enseña, escrito está y escrito está para que veamos el Emet, la verdad. Cuando hablamos de estas historias y el de repente de Adonai, estamos diciendo, por supuesto, que Adonai puede obrar de un momento a otro, cuando probablemente menos lo esperamos. A esto le llamamos los de repente de Adonai, que han cambiado la vida de muchas y muchas y muchas comunidades sobre la faz de la tierra. Y de igual manera, como lo vemos en los textos bíblicos, que llevaron, por supuesto, al cumplimiento, por demás, de las promesas establecidas por Hashem. Bueno, como no recordar, amados hermanos, si usted me acompaña, por favor, al libro de Berechit, Génesis, en el capítulo 41, todos recordamos esta historia. El capítulo 41 nos habla acerca de la interpretación que hace José a los sueños del faraón, historia que todos conocemos. Pero quiero resaltar el verso 14. Si pensamos por un momento en esa historia, por demás, apasionante, que es un personaje en mi vida personal con quien me identifico en muchos aspectos en la vida de José, No sé cuál sea tu personaje bíblico con el cual te identificas. Espero que no sea Superman o el hombre araña o Batman o el hombre invisible, pero en lo personal me identifico con la vida de José. Recordemos que José, desde muy pequeño, hijo preferido, si puedo utilizar esa palabra, de parte de Jacob, a través de su mamá, el único hijo, bueno, el único no, porque después vino Benjamín, pero el primero de Raquel. Y recordemos cómo Jacob tenía un aprecio especial por este hijo. Le coloca una vestidura especial, lo trata de manera especial y lo mantiene muy cerca de él, enseñándole, formándolo, estableciéndolo en su carácter, en su sabiduría, en su entendimiento. Es muy interesante cómo José, repito, empieza a tener sueños y a manifestarlos. Pero en medio de toda esta situación, oportuna o no muy oportuna, al revelar esos sueños tanto a sus hermanos como a su padre, inmediatamente todos le reclaman, ¿Acaso estás considerando que nosotros, los hermanos mayores, nos vamos a postrar delante de ti? Aún su padre, así lo decía. Y esto genera una conspiración, es decir, que las conspiraciones no son tema del siglo XXI, las conspiraciones vienen a lo largo de la historia de la humanidad. Y esa conspiración entre hermanos tiene como finalidad matar, eliminar a José, el hijo preferido de Jacob. Todos conocemos la historia, no entraremos a esos detalles, apasionante por demás. Pero ocurre que al ser lanzado a ese pozo, evitando matarle, finalmente es vendido como una condición de esclavo. Llega a la casa de Potifar, el jefe de seguridad de Faraón. Allí se incurre en una situación de provocación de parte de la esposa de Potifar. Y bajo estas circunstancias termina en condición de estar preso, acusado de esa tentativa de violación, según el testimonio que la mujer de Potifar había expresado. A lo cual el mismo Potifar sabía que no había veracidad frente a estos hechos, toda vez que él podía identificar y conocía con claridad quién era ese hebreo. Un hombre kadosh. Que todo lo que hacía prosperaba por demás. Sin embargo, cuando se ocurren los hechos en aquella cárcel, ustedes recordarán, que a su vez José allí interpreta sueños al copero y al panadero de Faraón. Y una vez pasa esta historia, años después, se le informa a Faraón que José había interpretado unos sueños, y a su vez él quiso que se interpretaran los suyos de Faraón, y envía, dice el verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel. Por favor, colóquelo allí. Y lo sacaron de repente. Esto es interesantísimo, hermanos. Un de repente ocurre en la vida de José. Pero es un de repente, dígalo conmigo, por favor, que está en el plan perfecto de Hashem. En la voluntad buena, perfecta y agradable. Nada ocurre por azar. Adonai tiene ya un plan debidamente estratégico para la vida de José. Es llevado ante la presencia de Faraón. Dice que no solamente lo preparan, lo afeitan, le cambian sus ropas. Es decir, se produce un evento de dignidad, de purificación, y es llevado ante la presencia de Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete más. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y responde José a Faraón diciendo, no está en mí, Adonai será el que te dé respuesta propicia a Faraón. No es por mi capacidad, no es por mi conocimiento. En estas palabras de José podemos ver con claridad la identidad frente a Mashiach. La identidad frente a Adonai. Con absoluta claridad expresa con facilidad, aún frente a la máxima autoridad sobre la faz de la tierra. Para aquel entonces de que Adonai es la identidad. Bueno, y ustedes conocen toda la historia. Vemos como, por ejemplo, en la vida de David ocurre un evento muy similar. David pastoreaba las ovejas cuando de repente Adonai lo hizo llamar para ungirlo como rey. Y leamos el texto porque estamos hablando de estos momentos repentinos, sobrenaturales. Si puedo usar la expresión, que se ocurren en nuestras vidas y que transformarán. No solamente nuestra vida, sino la vida de todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Vamos un momento al libro de, primer libro de Samuel en el capítulo 16. Por favor, Biblias, papel y lápiz, ya saben, y un espíritu enseñable. Primer libro de Samuel en el capítulo 16. Vamos a tomarlo desde el verso 10. Entonces dijo Samuel a Isaí, estos son todos tus hijos. Y él respondió, queda aún uno, el menor, que apacienta las ovejas. Es decir, sí, queda uno por ahí, el menor, que realmente pues no tiene el porte y la elegancia, la estatura, la contextura que tienen estos mis hijos, de los cuales me siento tan orgulloso. Pero hay uno que está por ahí, es el menor, el muchachito, el que anda por allá cuidando las ovejas. O sea, como que no tiene relativamente mucha importancia. Pero Samuel le dice a Isaí, entonces envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, Isaí por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y buen parecer. Entonces Adonai dijo, levántate y úngelo, porque este es el elegido. Amén. Amados, de repente, un niño probablemente, entre comillas, insignificante, sin mayor relevancia, está en los campos cuidando las ovejas, un pastor de ovejas. De repente es llamado súbitamente a la casa de su padre, y es allí donde el profeta Samuel lo unge para que sea el futuro, el próximo rey de Israel. Esto es tremendamente importante, hermano, porque estos de repente de Adonai están disponibles para nosotros ahora mismo. Por favor, ahora mismo. Compartiendo un poco las anécdotas que trae esta palabra a mi corazón, recuerdo cuando vinimos para ya radicarnos o residenciarnos en los Estados Unidos de América. Contra, de alguna manera, un poquito contra mi voluntad, en el sentido de que no tenía la seguridad, la certeza de venir a vivir en esta nación. Ya ustedes conocen parte de esa historia. Sin embargo, a Adonai le plació en su misericordia sacarnos de nuestro país, traernos en la misión, en el ministerio, y entregarnos una misión, una obra, aquí en los Estados Unidos. Pero a mi llegada al aeropuerto de la ciudad de Miami en aquel tiempo, estoy hablando ya prácticamente unos 25 años de esta historia. Pues venía con un equipaje no apropiado para una persona que viene a estar unos pocos días como turista. Álbums de fotografías, en su mayoría, música, libros, entre otras cosas, etcétera, etcétera. Unas cuantas maletas muy voluminosas. Llaman la atención a cualquier oficial de migración. Por lo tanto, cuando pasé por la sala de migración, inmediatamente me llevaron a la sala Línea Roja, un salón donde, por supuesto, trajeron todo mi equipaje, abrieron, examinaron, revisaron. Y los oficiales de migración americanos me miraban con extrañeza, observaban todo mi equipaje. Repito, en su mayoría, biblias, libros, en aquel tiempo, cassettes de música cristiana. Repito, las fotografías, mis álbums de fotografías que aquí conservo con mucho aprecio. Me tuvieron por lo menos unas tres horas. Yo estuve sobre las siete de la mañana, ocho de la mañana en Miami, ocho, nueve, diez. A las once y treinta tenía vuelo de conexión con Atlanta. Estaba muy preocupado por el horario, ya se hacía la conexión necesaria, tenía que salir de esta situación tan difícil. Y probablemente la amenaza que había por parte de los oficiales de migración era regresarme de inmediato a mi país. Porque no tenía el perfil de una persona turista. Y no tenía, por supuesto, el inglés para hablar y explicar mi situación. De repente, de repente, en un abrir y cerrar de ojos aparece un oficial de migración que me habla en español, en nuestro idioma. De repente. Y este hombre solo me hace una pregunta tal vez muy básica. ¿Vienes a quedarte en este país? Entonces le digo, bueno, mira, la situación es esta. Yo vengo en calidad de misión a recibir una obra para pastorear en un ministerio. Por lo tanto, estos son mis libros, mis biblias, mi música cristiana. Inmediatamente este hombre me dice, bienvenido a los Estados Unidos de América. Mira, yo soy un hombre cristiano. Sabes, yo ya había terminado mi turno, salí a las seis de la mañana. Enviaron un vehículo hasta mi casa para recogerme y que me trajera de regreso para hablar contigo por el caso tuyo. Porque estaban listos para regresarte de nuevo a tu país. Hermanos, estos de repente están ocurriendo hoy. Ocurren a todo momento. Estos de repente en los cuales Adonai cambia el sentido de una situación en contra hacia nosotros y la convierte en tremenda bendición. Y estos momentos de gloria son momentos que no podemos pasar por alto y estar siempre atentos para recibirlos. Que podamos realmente entender que las promesas de Adonai son las mismas ayer, hoy y por siempre. Y que cada vez que aprendemos más y más de la palabra y nos apropiamos de ella y vivimos de ella y respiramos de ella, entonces nuestra vida caminará conforme a un propósito establecido. Es interesante y estaba haciendo un ejercicio esta mañana, amados. Revisando, así como revisamos la noche de los cristales rotos, cuántas tragedias están ocurriendo ahora mismo en todo el globo terráqueo. Para el año 2023, se suscitaron una serie de acontecimientos de los más graves, incluso por muchos tiempos en la historia. El primer gran terremoto del año ocurre en Turquía y Siria. Millones de personas siguen afectadas y desplazadas después de dos terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 en la escala de Richter. Azotaron con gran fuerza el sureste de Turquía y parte de Siria en la madrugada del día lunes 6 de febrero de 1923. Hasta el momento, se consideraba que este sismo era uno de los más graves de la historia en Turquía, como había ocurrido ya en el año 1939 en la provincia de Ircincan. Pero los ocurridos en el 2023 fueron lo suficientemente más poderosos como para desplazar la superficie de la tierra y con ello dejaron un total de más de 45.000 personas fallecidas y cientos de miles de heridos, según las cifras oficiales de la UNICEF, dos semanas más tarde después de ocurrida esta catástrofe. El terremoto pudo sentirse en los países próximos como el Líbano, Israel, Chipre, Jordania, pero solo causó algunos estragos de mayor condición en Turquía y Siria. En la región que enconversen cuatro placas tectónicas. Otro acontecimiento ocurrido de repente para el año 2023 ha sido un tiempo de un verano marcado por los incendios, específicamente incendios forestales. Los meses de verano concentraron numerosos incendios cuyas consecuencias continúan viviéndose durante todo el año 2023. Y el Mediterráneo fue una de las regiones del mundo más afectadas por esta situación. En España, un total de 87 incendios forestales arrasaron 66.000 hectáreas en el año 2023, según las más recientes cifras del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque un gran porcentaje de estos fuegos son causados por el hombre, el último informe de esta misma entidad señala que el cambio climático provoca que sean cada vez más virulentos y difíciles de gestionar. Así, el más devastador de ellos fue el producido en Arafo, Tenerife, que afectó 14.750 hectáreas y más de 13 municipios. En Grecia, la escena fue similar. El fuego causó estragos en varias áreas del país helénico como Corfú, Egio, Evi, Yelkli y la emblemática isla de Rodas, cuyo núcleo turístico fue desalojado rápidamente en la mayor operación de evacuación de la historia en este país. Sin embargo, los fuegos dejaron alrededor de 50 muertos y más de 170 heridos graves, según el balance realizado por la Protección Civil. Número tres, estoy tratando de mencionar de repente acontecimientos del año 2023. No voy a mencionar todos porque son muchos, pero por lo menos algunos básicos. La sequía. Número tres, el aumento temporal de las temperaturas en el globo de la Tierra ha provocado que los cambios en el clima sean extremadamente numerosos y cada vez más extensos. Algunos de ellos ya los hemos sufrido, como es el caso de la sequía. La selva amazónica es una fábrica de humedad atmosférica, pero la deforestación ha provocado con el paso del tiempo esta dificultad que se va ocasionando con mayor frecuencia. Esta situación sumada a la presencia del niño, cuyas consecuencias son devastadoras y que han favorecido la frecuente intensidad de las sequías, en este año deja grandes problemas en muchas regiones. Un poco al norte, pero en el mismo continente, la belleza y la tranquilidad de las aguas azules del Pacífico constructan dramáticamente con una realidad que enfrentan los pasajes, los pasajes acuáticos más vitales del mundo, el Canal de Panamá. Una imagen satelital publicada en agosto de este año da cuenta del problema. La cuestión es que el gatún, el lago que proporciona el agua necesaria para hacer funcionar el mecanismo de las esclusas, se ha secado. En este caso, el fenómeno causa en ocasiones una acumulación considerable de navíos que se ven obligados a esperar su turno para cruzar. Cuarto, inundaciones en Libia a causa de las tormentas, en especial de la tormenta Daniel. Es una demostración escalofriente del poder devastador de la naturaleza. La ciudad de Derna, situada en el este de Libia, sufrió una tragedia sin precedentes a mediados de septiembre. Una inundación catastrófica desencadenada por la tormenta Daniel que dejó miles de muertos y desaparecidos. Amados, estos fenómenos ocurridos de repente, como la noche de los cristales rotos, un terremoto inesperado en Marruecos, un terremoto de repente. La madrugada del 8 al 9 de septiembre, un terremoto de magnitud 6.8, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, aunque otras fuentes manifiestan que era más de 7 puntos, sacudió la región de Al-Haus, al suroccidente de la ciudad de Marruecos. Así se trató del más devastador en los últimos 100 años. Marruecos se encuentra cerca de la convergencia de varias placas tectónicas importantes, la placa africana y la placa euroasiática. La africana abarca gran parte del continente africano, etc. Desastres en el paraíso, el huracán Otis que arrasó Acapulco. Otis desconcertó totalmente a los expertos. Pasó de una categoría 1 a categoría 5 en menos de 24 horas, lo que responde a un fenómeno meteorológico denominado intensificación rápida, por sus siglas en inglés. Esta RRI, por sus siglas en inglés. Esta ventana de tiempo, el huracán aumentó su velocidad de 185 kilómetros por hora a más de 200 kilómetros por hora. Las primeras horas traspasó el Otis por Acapulco. Estas horas fueron totalmente caóticas. Muchos residentes saquearon las tiendas para obtener artículos de primera necesidad, etc. Siete, la erupción volcánica en la región de fuego y el hielo. El pasado lunes, 18 de diciembre, por la noche, estamos hablando en el año 2023, tuvo lugar una potente erupción del volcán en el sureste de Islandia, concretamente a unos 4 kilómetros de la localidad de Gribadik, la cual había sido evacuada en noviembre después de una fuerte actividad sísmica. Islandia se encuentra en una zona de gran actividad volcánica en el Atlántico Norte y promedia una erupción cada cinco años. Volcanes, inundaciones, sequías, terremotos y todo tipo de desastres. Esto estamos mencionando, haciendo un pequeño recuento, de todo lo de repente que ha ocurrido en el año 2023. Si miramos muy ligeramente, y no es mi intención entrar a publicar noticias catastróficas, pero importante que las tengamos presente, para el año 2024, al menos 37 personas habían muerto a las inundaciones en el oeste de Indonencia. Más de 300 muertos y 1,600 heridos por inundaciones en Afganistán. En Yakarta se produce el hundimiento de esta tierra. Yacarta es una megápolis de más de 11 millones de personas, pero su futuro está marcado por el agua, quizás más que ningún otro sitio. En la capital del mundo más rápida, es la capital del mundo que con mayor rapidez se está hundiendo. Las inundaciones dejan por lo menos 79 muertos en Brasil. Al menos 39 muertos y 68 desaparecidos por las dos temporadas que azotan estas regiones. Al menos 48 personas han muerto y 30 han resultado heridas por el hundimiento de una carretera de manera repentina en China. Cuatro son los incendios que se afectan en este momento a otros lugares, en Yakarta. El volcán indonesio Ruach vuelve a entrar en erupción con una nube de más de 5,000 metros. Varios tornados arrasan el estado de Oklahoma y dejan por lo menos 4 muertos. Tornados azotan parte de Nebraska y dejan 3 heridos y grandes daños materiales. China sufre inundaciones masivas que dejan más de 45,000 personas evacuadas como una imagen totalmente apocalíptica. Indonesia eleva el máximo nivel de alerta por la erupción del volcán Ruach. Las autoridades de Indonesia han elevado máxima situación. Las fuertes lluvias inundan y paralizan Dubái, lo que nunca había ocurrido. Las torrenciales lluvias han causado problemas en los aeropuertos y en las operaciones de ellas han sido suspendidas. Las carreteras y los centros comerciales se encuentran total y absolutamente annegados. Kazajistán se enfrenta a las peores inundaciones de las últimas décadas. Continúan las labores de rescate de cerca de 150 personas tras terremoto en Taiwán. 7 muertos y 700 heridos tras terremoto de magnitud 7.2 en Taiwán. Fuerte temblor de numerosas víctimas dejan numerosas víctimas en Taiwán. Nueva erupción volcánica en el sureste de Islandia. Las promesas de reconstrucción de los terremotos continúan para Turquía y para Siria. La tierra vuelve a abrirse en Islandia y la lava traspasa las barreras construidas para proteger el hombre creyendo que todo lo puede solucionar. Colombia busca los desaparecidos de los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. Las inundaciones en Inglaterra obligan a evacuar cientos de hogares. Bueno, hermanos, aquí podríamos continuar y continuar y continuar y continuar leyendo y extrayendo historias de lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Pero tenemos que llegar a un punto en común, a considerar estos de repente de parte de Adonai. Estamos preparados hoy, mis amados, verdaderamente conscientes de qué ocurre cuando a nivel familiar, a nivel económico, a nivel social, a nivel personal de nuestra salud, ocurren los de repente. Cuando alguien ha recibido por decir algo una noticia como que tus días apenas serán de tres meses de vida. ¿Realmente estamos preparados para enfrentar una situación como esta? ¿Realmente estaríamos preparados para atender una tragedia que se ocurra de repente? ¿Realmente estamos preparados para pensar en qué momento nuestra economía colapsa, en qué momento nuestros hogares entran en shock, en qué momento el adversario nos ha llamado para ser zarandeados y acaso estamos suficientemente preparados para todo ello? A lo largo de los años, mis amados, a través de Israel Casa Integral hemos compartido enseñanzas en el que hemos procurado establecer fundamentos básicos de vida. Uno de ellos, y tal vez uno de los más importantes, es manejar adecuadamente un presupuesto familiar. Un presupuesto familiar que permita tener una economía para la manutención suficiente y necesaria, pero que a su vez podamos tener una economía que nos permita atender emergencias de repente, como suele ocurrir. Es muy típico en los Estados Unidos de América, y lo menciono con todo respeto, por favor, como nuestra comunidad hispana, que crece y crece enormemente en este país, de alguna manera, ante la situación propia desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista formal de migración, ante el no poder tener los requisitos propios de la estadía migratoria, pues se siente una comunidad desprotegida, una comunidad que de alguna manera no puede acceder o accesar a ciertos privilegios, ya sea de salud, de trabajo, entre otras cosas. Aunque, gloria al eterno, nuestros hijos, la comunidad hispana, pueden asistir a sus colegios independiente de su condición migratoria. Hay muchas cosas que se pueden realmente hacer, repito, independiente de una condición migratoria. Algunas que no se pueden hacer y que se hacen por encima de las circunstancias de ley. No se puede accesar a una social security, no se puede accesar a una licencia de conducción, no se puede ingresar a ciertas condiciones de trabajo profesionales o muchas cosas por el estilo. Por lo tanto, se tienen que hacer trabajos de otra índole. Todas estas crisis convulsionan en la vida de una familia. Pero puntualmente quiero referirme a los estragos de repente de la vida cuando se sucede que una persona de nuestra comunidad repentinamente fallece. Porque la vida no la tenemos comprada, esto va a ocurrir en cualquier momento. Y cuando estos acontecimientos han ocurrido, y lo hemos vivido en experiencia propia aquí en Israel Casa Integral, cuando hemos tenido estas situaciones, de repente recibir una llamada, el pastor recibe una llamada, y me informan que un joven de unos 27 años de edad, saliendo 6 de la mañana de su casa a su trabajo, junto con su hermano en el vehículo, de repente en el recorrido de la vía, este joven no puede respirar y sufre un paro respiratorio, y su hermano estaciona el vehículo a la orilla de la vía, trata de auxiliarlo, pero solo desde el momento de detener el vehículo, bajar y dar vuelta para atender a su hermano, el tiempo había sido demasiado corto, su hermano fallece. Un joven que apenas tenía unos cuantos meses de estar con nosotros, de haber llegado a este país, de estar trabajando, un joven maravilloso, que se enamoró profundamente de la cadóstora, y que participaba maravillosamente con todos y cada uno de nosotros, en tan corto tiempo ganó nuestro aprecio, nuestro gran cariño, nuestro respeto, y la noticia por supuesto fue desbastadora. De repente, ¿quién podría pensar un hombre tan joven pasar por esta situación? Pero el de repente trae consigo también muchas cosas favorables, toda la comunidad, la congregación, unidos, en favor de esta familia, en hacer todos los trámites necesarios de proceder con el cuerpo para ser llevado de regreso a su país, esto representa unos costos extremadamente altos, extremadamente altos. Hay ayudas, sí, hay varias entidades que ayudan, que apoyan, recibimos en ese caso aquí, en el caso de Cherryville, la ayuda de la sala fúnebre o la compañía funeraria encargada de estos quehaceres, nos ayudaron enormemente en muchos detalles importantes. Pero sin embargo, la solidaridad de la comunidad, la solidaridad de los hermanos de Israel Casa Integral, es algo que realmente debo valorar y honrar, porque fue algo que ocurrió de repente, pero asimismo ese de repente volcó a toda la comunidad, repito, en Israel Casa Integral, apoyar, a favorecer y a permitir que este joven regresara en su condición a su familia en su país. Hay una palabra en materia de Torah que todos hemos escuchado y la hemos estudiado a través de los Parashat. Escríbala, por favor, aquí en el chat para que los hermanos la tengan presente. Es la palabra Jukat. Esta palabra Jukat se escribe J-U-K-A-T. Jukat es esta palabra que nos habla de muerte. Pero, pastor, está muy trágico, está hablando de muerte. Estoy hablando de los de repente, los de repente que nos quitan la vida, no solamente físicamente, los de repente que nos pueden quitar la vida incluso de manera espiritual. Esos de repente que nos quitan el gozo, la paz, la felicidad, la armonía. Esos de repente que eventualmente nos dejan fuera de lugar. Esos de repente, como la noche de los cristales rotos, toda esta comunidad judía fue totalmente abatida en un abrir y cerrar por un pueblo nazi, un pueblo judeofóbico. Estos de repente nos ocurren, repito, a cada uno de nosotros. Cuando miramos este tiempo de Jukat en esta parashah tan extraordinaria, lo primero que leemos en ella es sobre el tema de la vaca roja. No voy a entrar al estudio, por supuesto, pero todos lo hemos considerado ya en otros momentos. Cuyas cenizas eran necesarias para purificar a quien tenía contacto directo con un muerto. La Torah nos narra con mucha precisión y detalle en el ceder, en el ordenamiento, en la liturgia, en el manual de instrucciones como el sacerdote, los levitas, el varón Kadosh, no puede tener contaminación con el cuerpo, con los cadáveres. Y hay algunos protocolos y algunas excepciones. Luego de esta situación de la vaca roja, viene en esa parashah lo que es el caso de la vida y muerte de Miriam, la hermana de Moshe, la cual va seguida de cerca por la muerte de su hermano Aarón, el Kohen Gadol. Moshe no muere en este parashah, precisamente, pero su sentencia de muerte es uno de los temas que más aparece en ella. Finalmente, cuando la parashah Jukat nos habla de estos temas, culmina con la descripción de la guerra contra Sihón, la primera de las más sangrientas guerras que ha peleado Israel en la conquista de la tierra. Observen, estoy en la parashah Jukat y estamos hablando de un fenómeno de guerra. De repente ocurren estas guerras y estas guerras tienen que ver justamente con lo que estamos viviendo hoy. Transmisión en vivo y en directo a todo color, high definition. Este punto de guerras contra la sangre de los amalequitas, cuyo intento de emboscar al pueblo de Judá, al pueblo judío, en un cañón del desierto, fue milagrosamente frustrado. Este repentino foco en el tema de la muerte no es una coincidencia. En este preciso punto, en el principio de la parashah Jukat, en el libro de los números Bad Midbar, cambia el tema. Hasta ahora había estado relatando una historia en la generación de Éxodo, pero de aquí en adelante lo que el libro de números Bad Midbar nos narra, todo el libro y luego en Deuteronomio nos relatará la historia de Barín, de la siguiente generación. Todos estos eventos históricos son descritos a lo largo de los 40 años que el pueblo de Israel va a transcurrir a través del desierto. Hay un tema que me parece muy interesante mencionar, que es un tema de Midrash, un Midrashín. Las historias de los Midrash son historias sabias de los jajam, de sabiduría, que tratan de mostrarnos y enseñarnos a través de eso, de una historia, acontecimientos que tienen que ver con nuestros relatos de Torah. En este Midrash nos relata una historia con respecto a los orígenes de una festividad que se celebra el 15 del mes judío de AP, llamado el Día de Romper las Palas. Por favor, siempre que menciono algo que es nuevo, pido por favor usted me mencione si conoce sobre el tema y si no conoce investigaremos sobre el mismo. Esa es mi labor pedagógica, traer un tema y es su labor académica, investigar, profundizar, porque de esta manera todos aprendemos. Lo voy a repetir, para el día 15 del mes judío de AP, hay una celebración que se practica y se conoce con el nombre de El Día de Romper las Palas. Vamos a mirar de qué trata esta historia. Todos los miembros de la generación del desierto, atención, todos los miembros de la casa de Israel, en el transcurso del recorrido por el desierto, estaban bajo un edicto de tener que morir en el desierto. Es decir, quienes salieron de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años o más, de Egipto, celebran la primera convocatoria de Pesaj, salen de Egipto a la tierra, en dirección a la tierra de promesa. Esto es, salen hacia una tierra prometida, pero la primera salida se ocurre justo en dirección al desierto. Y en lo que es un recorrido de punto A a punto B, de una o dos semanas, se les ha convertido en un recorrido por 40 años. Todos conocemos esa historia, todos quienes estudiamos el Parashah y leemos la Biblia y leemos la palabra, conocemos los detalles apasionantes de esta historia. Pero, ¿qué ocurre? Todos estos hombres, y digo hombres genéricamente, que salen de Egipto, vienen bajo una condición, van a morir, van a morir en su recorrido por el desierto. Así es que esta generación consistía en todos quienes tenían entre 20 y 60 años de edad. Es decir, lo que llamamos como en el tiempo de el éxodo, lo que nos narra el tiempo de Chemo. Nadie moría antes de los 60 años, a menos que estuviese envuelto en alguno de los incidentes especiales que involucran los pecados que son descritos, entre otras partes en la Torah, como el pecado del becerro de oro, por ejemplo, o la revuelta de Korach, etc. Todos los años, en la víspera del 9 de Ab, el aniversario de la promulgación del edicto, Moshe efectuaba un llamado, salgan y caben. Salgan y caben. Quienes tenían 60 años se despedían de sus familias, tomaban sus palas, salían al campo, cavaban tumbas para sí mismos y se recostaban a dormir. Los 15 mil que estaban destinados a morir en ese año, 600 mil personas entre las edades de 20 y 60 años, morían por un periodo de 40 años, equivale a 15 mil muertos cada año, simplemente no se levantaban. Ellos también siguieron esta costumbre en el año 40, pero la sorpresa es que nadie murió. Su reacción inmediata fue que de alguna forma debían haberse equivocado en el día, en la fecha, por lo que fueron nuevamente la noche siguiente a dormir en las tumbas que habían cavado. Después de seis días, cuando vieron salir la luna llena en el día 15 del mes, estaban seguros de que no había ningún error y se dieron cuenta de que el edicto había caducado. Entonces establecieron ese día como una festividad, repito, una festividad conocida como el día de romper las palas. Vean qué interesante. Probablemente no les pueda entrar a todo el contenido del tema, pero lo dejo siempre como inquietud. Esto es como en la Universidad de la Familia, ¿verdad? En la Universidad de la Familia presentamos un tema, proponemos un tema, y usted académicamente, un buen discípulo, de todo al instante, se ocupará de estudiar, de investigar, incluso si me apoyan enviándome documentación y estudios sobre el tema, podemos todos aprender. Los niños no morían en la generación del desierto, en accidentes de repente y sin sentido. Los edificios, por supuesto, no colopsaban sobre las personas inocentes y nadie moría en ataques terroristas. Estaban en el desierto, no había tal situación. A pesar de que también para ellos era doloroso testiguar la muerte, su experiencia con ella difícilmente podría ser descrita como una tragedia. Entonces, ¿por qué el mundo ha cambiado de una forma tan drástica hacia nuestros días? ¿Por qué nosotros debemos experimentar la muerte como una tragedia? ¿En qué somos tan diferentes o cómo eran ellos? Algunos de los sabios, de los jajam, de los rabinos, expresan un pensamiento muy interesante que puede ser aplicado para entender este problema. Cuando un creyente en la provincia divina, en la providencia divina, atestigua una tragedia en la cual pierden sus vidas víctimas inocentes, su reacción debería ser inspirarlo a seguir cierto camino lógico. Es decir, para frasear un poco este pensamiento de los jajam, de los sabios, tenemos que aprender de la historia. Como dice nuestra amada pastora Pili, el que se rompe la cabeza dos veces con la misma piedra, ¿se me olvidó el eslogan? El que se golpea dos veces con la misma piedra, merece romperse la cabeza. Sí, señor. ¿Cómo es posible, hermanos, que dejemos la historia de lado? Nos hemos vuelto, repito, indolentes a los contextos históricos. Hemos perdido el sentido del dolor, de la angustia que otros pueblos viven, porque mientras a mí no me pase nada allá afuera, todo el mundo que arregle su problema como sea, que eso no tiene que ver conmigo. Entonces vivimos en condiciones, repito, en el que hemos perdido la responsabilidad por el dolor ajeno, por el amor a un prójimo. Sin embargo, cuando, repito, se ocurren estas catástrofes que hemos mencionado en la parte anterior del tema a nivel del mundo, si ustedes lo han notado, cuando se ocurren estos terremotos o estos incendios forestales o muchas de estas tragedias, inundaciones, sequías, etc., el primer país que aparecerá siempre en las noticias después de ocurrido un hecho como este es Israel. Israel envía hombres socorristas profesionales en búsqueda de víctimas de los terremotos con tecnología, con equipo, con preparación. Israel envía alimentos, Israel envía medicamentos, Israel envía etc. A Israel no se le puede olvidar como el pueblo de Israel ha sido ajusticiado, ha sido aniquilado, ha sido maltratado en todo el sentido de la palabra. No se nos podrá olvidar como nuestro amado Mashiach fue llevado por una condición romana a una condición de cruz, a una condición de madero, de muerte, sin que ni siquiera tuviese el derecho al derecho propio. Se nos olvida entonces de dónde salimos, se nos olvida quiénes somos. Cuando nacimos en cuna de oro y tenemos todo, pues no podemos mirar hacia ninguna parte porque no nos interesa. Pero cuando no nacimos en esa cuna de oro y hemos tenido que batallar y batallar la vida y enfrentar los retos de la vida y aprendemos a valorar la vida, entonces, ahora que llegamos a una mejor posición, a un mejor estatus, a una mejor economía, como que miramos pocas veces hacia abajo y se nos olvida de dónde Hashem nos sacó. Hashem nos sacó de la oscuridad a la luz, Hashem nos sacó de las tinieblas absolutas, de la condición de pecado y nos trae a vida, a vida eterna. ¿La gente que murió merecía una vida al menos tanto como yo la merezco? ¿Me están captando esto? ¿Es acaso justo que tantas personas hayan muerto de una manera tan trágica en tantas situaciones que hemos mencionado y a un Adonai le place entregarnos la vida? ¿A un Adonai le place entregarnos la vida? ¿Cuándo ocurren cosas malas a gente buena? ¿O por qué a gente buena le ocurren tantas cosas malas? Si las tragedias ocurren, ¿cómo es que Adonai tiene misericordia para con nosotros? Ahora, hoy mismo, haciendo este programa para la fecha del día de hoy, en este tiempo, miraba las noticias muy temprano en la mañana y vi cómo aquí, en los Estados Unidos, en varias regiones, se han presentado huracanes impresionantemente aterradores, filmados, con destrozos impresionantes que han dejado a miles, a miles de familias que lo han perdido absolutamente todo. pero gracias a Hachén guardó su vida. Pero también, a su vez, estas tragedias traen consigo muchas muertes, muchos heridos, muchas personas lesionadas en tantas formas, pero muy difícilmente la economía totalmente aniquilada. Así que, si nosotros sabemos que nuestro amado Adonai es el dador de la vida y él es un juez justo, por lo tanto, si todas estas personas sufren estos ataques de la atmósfera, del clima, de los huracanes, de los terremotos, de las sequías, todas estas tragedias, ¿cómo es que a Adonai le ha placido guardarnos la vida a ti y a mí hasta este momento? Hace unos pocos días, aquí en la ciudad de Cherville, tuvimos una amenaza de huracán, pocas veces, es decir, por lo menos que yo recuerde desde los años que vivimos en esta ciudad, 20 años, hemos tenido hace, el año pasado, creo, una situación de vientos muy fuertes, ocasionaron varios daños físicos en las casas, árboles caídos, destrozos en el cableado, en el fluido eléctrico, pero tal vez hubo una persona fallecida, ahora que recuerdo, el año pasado, pero este año fue mucho más fuerte y llegó al nivel propiamente de un huracán. aquí un vecino justo frente a mi casa, el árbol cayó justo sobre sus techos y hubo un daño gracias al Eterno, las personas mayores viviendo allí, el Eterno guardó su vida. Pero hago la pregunta, ¿cómo es que en medio de todas estas tragedias, ocurriendo por todo el globo terráqueo, cómo es que a Adonai le place guardarnos la vida a ti y a mí? ¿Acaso soy yo mejor que estas personas? ¿Acaso es que yo merezco más oportunidad que otros? ¿De qué manera esto puede ocurrir, hermanos? Pero lo que tenemos que tener presente es que no se trata de haber cometido o no haber cometido un crimen y que por tal razón Adonai nos está castigando severamente. La lógica dictada por el mundo nos dice que muchas de las situaciones ocurren por las condiciones de pecado. Veamos algunas ciudades que han sido terriblemente afectadas por fenómenos atmosféricos particularmente son ciudades donde evidentemente se practican mucho tipo de asuntos de la oscuridad. No sé si decir brujerías, pactos satánicos, prostitución, etcétera, 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 todo tipo de consecuencias que han llevado que evidentemente Adonai, permítame usar la palabra, haga una limpieza en estos ambientes hostiles y absolutamente perversos que hay en tantos lugares de la tierra. Cuando miramos estas anécdotas y miramos estas estadísticas nos damos cuenta que las víctimas no perdieron sus vidas particularmente porque estaban en condición de pecado o por asuntos de carácter personal, por diferencias con el uno con el otro, porque entendemos, repito, que Adonai es justo. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? porque evidentemente así van a ocurrir las cosas. ¿Cuántos de nosotros nunca nos asesoramos o preguntamos de ciertas cosas dónde vivir? Es decir, en los Estados Unidos de América, por ejemplo, se conoce lo que se llama como la ruta de los huracanes. Los noticieros al principio de los años, cada año en el año gregoriano, indican este año tenemos, es decir, desde el año anterior, las noticias nos informan para el próximo año tendremos 45 huracanes. Es impresionante cómo pueden ya incluso medir y nos entregan incluso el nombre de cada uno de ellos. Usted sabe que todos estos huracanes y todas estas situaciones atmosféricas ya incluso tienen un nombre que los identifica. Yo me pregunto, ¿cómo los meteorólogos saben que van a ocurrir 45 huracanes y ya les tienen nombre? Es decir, ¿ya están preparados por el mismo hombre para que ocurran? Hay muchas conspiraciones frente al tema por lo cual no voy a entrar allí, no me gusta ese tipo de conspiración ni mucho menos. Pero lo interesante es que nos informan y nos indican que dentro de una ruta posible dentro de los Estados Unidos, esta es la ruta posible por la que usualmente en un 95% se ocurren las tragedias de los huracanes. Sabemos que todos los habitantes que están sobre las orillas del mar, en las playas o en las zonas costeras, sabemos perfectamente que están absolutamente expuestos a los maremotos o incluso a eventos mayores como un tsunami o cosas por el estilo. Entonces nos preguntamos ¿acaso Dios provocó esta situación? ¿Por qué mueren personas inocentes que nada tenían que ver? Pues necesitamos estar siempre apercibidos de las circunstancias. El día que ocurrió el fenómeno de huracán o del tornado aquí en Cherryville, las alarmas impresionantes como sonaron, gloria al eterno que tenemos alarmas en la ciudad, los teléfonos inmediatamente estamos en el restaurante y a todos nos timbró inmediatamente en los teléfonos el sistema de alarma colocarse en lugar de seguridad, protección, alarma, urgente, 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 urgente. Adonai permanentemente nos dice alarma, 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 urgente, 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 apartémonos de, apartémonos de esas situaciones que de repente nos pueden traer a una condición de pecado, que de repente nos pueden traer a una condición de caer, que de repente nos pueden traer a una condición de la chonara, que de repente nos pueden traer a una condición de perder nuestra purificación, nuestra santidad con el eterno. Apartémonos y hay una alarma que nos dice alarma, 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 atención, 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 como un GPS que nos está marcando el camino y nos dice por dónde debemos transitar. Bueno, mis amados, el tiempo se nos agotó. Si a toda esa comunidad judía en Alemania se les hubiese dado una oportunidad de alarma, no se hubiese presentado esa catástrofe que ocurrió la noche de los cristales rotos. No pases por alto esta historia. Averigua. Los invité el día de ayer, no sé si ya algunos lo han hecho. Vean los videos, vean la información documentada sobre lo que significó 1938, 9 y 10 de noviembre, el tiempo de los cristales rotos. Una noche terrible, oscura, dramática para el pueblo judío en Alemania que posteriormente traerá otra consecuencia, cuál es el tiempo del holocausto nazi. Mis amados, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por enviarnos sus mensajes, sus muy buenos mensajes. Recuerde, si no tiene algo bueno que escribir, mejor absténgase. Gracias por sus muy buenos mensajes, un muy buen día para todos. Este ha sido el tiempo de Torá al Instante. El día de mañana continuaremos. Muchísimas gracias. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128 arroba gmail punto com Torá al Instante Torá al Instante Gracias.